¡Suscríbete al canal! Bien dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras, y aunque el usuario de Twitter solo escribió, sabrosa Mariana Ceoane, se puede apreciar en las imágenes que la intérprete de Niña Buena se encuentra en el baño de lo que podría ser un gimnasio. Aunque hasta el momento Mariana no ha declarado nada, seguro en las próximas horas reaccionará a estas controversiales fotografías en donde violaron por completo su privacidad. Es de mencionar, que casi de inmediato la red social, Twitter comenzó a bloquear el contenido.